Están molestos, lo entiendo, pero repetir este grado, ¿en la tierra? ¡Adiós, a qué lejos! Cuatro Ojos Pienso en grande, podrías cortar el césped O lavar autos O cuidar niños Bromeas, los bebés toman leche y en caso de que lo olvides, soy alérgica a esta cosa Emma, está salvada, señora mayor busca persona joven responsable para cuidar perro Esperen, no permiten animales en la escuela Es eso, Berminia 12, además es solo un perro, ¿qué tan difícil puede ser? Este cuadro pedo patético no solo tiene pulgas, sino que también come más que un goblosauro nevariano ¿Cómo pudiste entrar a esta bestia sin que el conserje te viera? Hipnosis transfusional, le hice creer que escuchaba una estampida de elefantes y se fue directo a la enfermería ¡Eso es de plástico! ¡Berminia 12, ¿qué estás haciendo aquí? Pensándolo bien, ¿qué estamos haciendo aquí? ¡Estoy estudiando anatomía! ¿Qué estás escondiendo? ¡Ey! ¡Es un perro! ¡Lo sabía, escuché su ladrido! No permiten perros en la escuela, excepto tú, por supuesto ¿Un perro? ¿Dónde? ¡Esto! ¿Quieres decir esto? No, solo es una mascota que disecamos ¿La quieres? ¡Rodolfo! No te quedes ahí, Cuatro Ojos tiene un perro Hagamos que ella y su pulgoso amigo sean expulsados de este lugar Ni siquiera se puede dormir en paz aquí ¿Ven? Solo es Emma Deben estar cansados, niños Escuchar perros imaginarios ¡No! ¡Isabel! ¡Agua! ¡Por todos lados! ¡Gracioso! ¡Oh! ¡Me equivoqué! Así que mi compañera cree que esto es gracioso, ¿cierto? Bien, entonces cuídate amiga Muy bien compañero, ríete Muy bien chicos, ya es suficiente Bien, estas luchas de barro son divertidas Pero las cosas tienen que cambiar Mañana, cada pareja trabajará unida como equipo Para completar una emocionante carrera de obstáculos ¡Oh no! La primera pareja en volver a la escuela será la ganadora ¿No suena divertido? Absolutamente nada en este planeta me hará trabajar contigo Por primera vez estamos de acuerdo en algo Por primera vez estamos de acuerdo en algo Oh, y como incentivo adicional La pareja ganadora recibirá para cada uno un fin de semana lleno de diversión afuera ¡No lo veremos! Ese es el espíritu Escuchen mis palabras No solo se divertirán con ese ejercicio Sino que es una forma de mejorar las relaciones entre compañeros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!